Y bueno, no nos dieron una consola y nos dieron esto. Escucha gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo videito aquí en el canal en donde vamos a estar viendo una serie de novedades muy importantes, muy interesantes, aunque sean pocas, van a estar muy cargaditas para todos ustedes. Y comenzamos, cómo no, con el primer gameplay de Dead Space de Android porteado a PlayStation Beat así como lo están escuchando. Y no se me vayan porque ahorita vamos a ver también la nueva promesa de Sony que en lugar de hacernos una consola portátil, nos hizo lo que van a ver a continuación. Ok, pero no se me alboroten porque eso lo vamos a ver a continuación. Vámonos paso por paso, vamos a ver primero lo que nos trae por aquí. Y es que sí, efectivamente, como lo están viendo por pantalla, ya tenemos el primer gameplay que la verdad no sé quién lo está jugando. No sé si es Rinegatamante, me imagino, o tal vez sea otra persona. Pero bueno, tenemos el primer gameplay de Dead Space funcionando perfectamente en PlayStation. Vita, no nos muestran muchos detalles del gameplay, más sí de los menús. Ok, esto es muy importante destacarlo. Vamos a verlo así de forma rapidita. Es de dos minutitos y listo. Entonces vamos a verlo así de forma muy rápida, muy fugaz. Y bueno, en pocas palabras, estamos viendo que está en inglés, obviamente. Los menús se ven a 60 cuadros por segundo. Y bueno, estamos viendo que funciona táctil. Es la versión de Android, como nos lo prometieron. Para que no se vayan a confundir, no es la versión de PlayStation, no es la versión de Xbox. Es la versión de Android, que obviamente tiene un poco reducidas sus capacidades. Pero solamente de esta forma la podemos correr en PlayStation Vita. Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo la cinemática con cuadros por segundo muy estables. A la perfección, de hecho, arriba de 57 cuadros por segundo. Pegando los 60 en la gran mayoría de los casos. Eso es un plus muy grande que se agradece. Y bueno, ya veremos ahorita el gameplay cómo va. Pero en cuanto a cinemática, vean que está prácticamente perfecto. Y bueno, la introducción, Electronic Arts. Una genialidad de compañía de videojuegos que se dedicó a hacer este videojuego. Y bueno, ahí lo tenemos, el gran intro Dead Space. Este video revolucionó Twitter el día de ayer y antier. Porque, bueno, a ver, creo que fue solamente el día de ayer. No recuerdo cuándo salió exactamente. Ya tiene unas cuantas horas o días. Pero bueno, sí, en cuanto salió esto, es como que la gente dijo, vato, increíble. Por ahí nuestro amigo Joe Williams estuvo contribuyendo de forma monetaria con algo de dolaritos. No sé, creo que más de 100 dólares o más. Para que esto se hiciera realidad. Y vean que ahí tienen gameplay a 60 cuadros por segundo. Y nos dice, no se me emocionen, carnales. No se me emocionen porque no les voy a mostrar mucho gameplay. Ahí empieza a ver los menús y demás. Ahí vuelve a entrar por ahí. Estamos viendo las configuraciones, que funciona el táctil perfectamente. Pero no nos quiso mostrar más. Yo juraba que iba a salir ya hoy. Hoy, antes de que ustedes vieran este video. Pero no, al parecer no. Y vean, está prácticamente funcionando a 60 cuadros por segundo. La versión de Android de este juego. Pero por lo que se está viendo, los controles no funcionan todavía. Y me imagino que es lo que se está intentando implementar. Los controles todavía no están funcionales completamente. Entonces, tienes que utilizar la pantalla de táctil. Y bueno, es desaprovechar la consola Precision Vita. Por lo tanto, yo esperaría que pronto lo veamos ya con los controles implementados. Pero bueno, ¿qué les parece? Un gran avance, ¿no? Yo creo que ya esto está a la vueltita de la esquina. Y conociendo a Rine Gatamante. Yo creo que no va a tardar nada en sacarlo. De hecho, aquí tenemos un tuit que dice. Lo rasparon por completo las últimas versiones del APK. Y las más antiguas no parecen funcionar en ese momento. Con el código actual del cargador. Pero bueno, cosa de hackers, cosa de programadores. Ahí nos está explicando más o menos que las versiones antiguas no funcionan. Las nuevas al parecer sí. Entonces, bueno, ya nomás queda esperar a ver si Rine decide publicarlo. Y qué chido, qué chido. Me gustaría por lo menos ver una versión así. Aunque no funcionen los controles, pero ya tenerlo. Estaría muy padre. Pero bueno, Rine Gatamante es el dios de los ports. Entonces, él sabrá cuándo publicarlo. Y ahora sí, gente. Vamos a continuar con esto que están viendo por pantalla. Porque sí, Sony Playstation no nos trajo una consola portátil. Y nos trajo esto. Vamos a ver un video de cómo es. Ya lo presentaron de forma oficial en su blog. Pero no sin antes con un mensaje de nuestro siguiente sponsor. Así que bueno, para hacer este unboxing más ameno de los Soundpeats. Hasta ahí les voy a mostrar o les voy a decir tres características que me gustaron de estos audífonos. Por si los quieres comprar, que el link va a estar abajo en la descripción. En primer lugar, es USB tipo C. Y bueno, trae entrada también de jack 3.5. A pesar de ser Bluetooth 5.0, que es de lo mejorcito que hay en cuanto a Bluetooth. También te permite conectarlo por 3.5 para tu Playstation Vita, por ejemplo. Ese es un plus grandísimo. Otra cosa es que trae esta bolsita tan cómoda para poder transportarlos. Y muy, pero que muy útil. Y bueno, en comodidad las almohadillas son súper, súper cómodas. Tienen como de esta colchonilla que regresa a su forma original. Pero algo que me interesó mucho es que tiene un botón dedicado para poder cancelar el ruido por completo del exterior. Es una cancelación completamente activa. Que te permite que si está un niño por ahí llorando, no lo andes escuchando. Y puedas bloquearte por completo del sonido exterior. O quitarte ese bloqueo para poder escuchar si pasan carros y demás. Y no te vayan a atropellar, amigo. Así que bueno, si los quieres, el link está abajo en la descripción. Así que puedes ir a revisarlos sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora sí, una vez presentándoles estos audífonos de Soundpeats. La verdad, unos audífonos muy baratos. Y por el precio que te ofrecen, te dan la cancelación de ruido. Esa comodidad, esa facilidad de cargarlos con USB tipo C. Son increíbles y por si los quieren comprar, recuerden que el link va a estar abajo en la descripción. Gracias a Soundpeats por patrocinar este video con esos increíbles audífonos. Así que bueno, continuando con esto. Ahora sí, la licencia oficial de Backbone ya está a la vista. No sé si a la venta. De hecho, aquí tienen toda la información. Se las voy a dejar abajo en un comentario fijado para que la vean. Pero les voy a mostrar rapidito cómo es que se ve este nuevo accesorio de PlayStation. Que de hecho nos dice en la parte de arriba, fíjense, que se inspiraron en el control de DualSense. En el de PlayStation 5 que ya muchos han de conocer. Y dice que ya se va a poder utilizar para iPhone. En esta ocasión solamente lo tenemos para iPhone. Y para poder usar Remote Play con facilidad. Y ya nos dice que, bueno, el nombre oficial es Backbone One PlayStation Edition. Y dice que tiene elegantes colores, materiales y acabados que están inspirados en el diseño DualSense. Y hasta los botones frontales transparentes y su apariencia flotante visualmente distintiva. Se siente como en casa con otros productos de la línea de PlayStation 5. Muy bien, auriculares, Pulse 3D, que puede conectarse directamente al Backbone PlayStation Edition. O sea que tú puedes conectar, si tú tienes tus audífonos de PlayStation 5, perdón, se pueden conectar por aquí. Y sí, efectivamente, nosotros teníamos una esperancita de tener una consola portátil nueva de PlayStation. Y bueno, no nos dieron una consola y nos dieron esto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, de esto a nada, pues está bien. Bien, la verdad, todos tenemos un celular y bueno, un iPhone. Tal vez no muchos, pero igual... Pues sí, este es el Backbone. Bueno, a ver. Yo tengo opiniones muy diversas acerca de lo que estamos viendo por pantalla. En primer lugar, si pudieron inspirarse... A ver, si viéramos una posible consola de PlayStation portátil próxima, sería algo así, ¿eh? Desde aquí se los pongo. Muy inspirada en el sistema PlayStation 5 porque es algo que ya veíamos que Sony hacía desde el inicio de los tiempos. Y es que sus portátiles las hacía muy semejantes a sus consolas de sobremesa. Por ejemplo, cuando estábamos con el PlayStation 2, la PSP se parecían mucho en cuanto a diseño y demás. También en el sentido de que ya estaba por salir la Play 3, sacaron PlayStation Vita. Ah, no, de hecho ya teníamos Play 3. Sacan PlayStation Vita y se parece mucho a la PlayStation 3. Entonces, me imagino que si sacaran en un momento una PlayStation portátil 2, PlayStation Vita 2, lo que sea. Pues me imagino que sería algo similar a la PlayStation 5 como estamos viendo con este tipo de accesorios. Pero no sé, ¿ustedes se comprarían este accesorio? En cuanto a precios, la verdad no estoy 100% seguro si ya los finiquitaron por aquí. No los veo, la verdad no veo que den precios. Tenemos Playback Bone, tenemos aquí otra página más que nos dice Shop Now for iPhone. Al parecer ya está a la venta. Y bueno, si le damos por aquí ya nos va a mandar directamente a hijo de su madre. 100 dólares. He encontrado PlayStation Vitas a 100 dólares. Desde aquí se los digo. Sí está caro, ¿eh? Y bueno, tenemos versión de Android también. Esto no me lo esperaba, pensaba yo la verdad al principio de este video que solamente teníamos versión de iPhone. Pero no, también tenemos... Y bueno, esto está chistoso. Esto como que no me cuadra, ¿no? O sea, un componente de PlayStation jugando al Game Pass. Y es algo como que, bueno. A ver, está chido que saquen cosas nuevas, la verdad PlayStation, te felicito. Pero yo me hubiera quedado con esas ganas de... De una consola portátil. ¿Por qué no puedes sacar una consola portátil? Bueno, sus razones han de tener y las discutiremos en otro video, ¿no? Pero bueno, ya para terminar este noticiero, gente. Porque sí son varias noticias. En este caso, pues bueno, nos extendimos un poquito más en esta noticia del Backbone. Pero está interesantón, ¿no? Ya por último, les digo que han salido varios videojuegos. No me ha dado el tiempo de traerles todos. La verdad, yo subo un video cada tercer día. Y estos últimos días he estado subiendo casi video todos los días para traerles todo. Y no me da el tiempo, no me da el tiempo. Pero bueno, les informo. Para los que ya saben cómo instalar contenido en su PlayStation Vita sin necesidad de un tutorial. Bueno, tenemos una serie de títulos importantes, interesantes que pueden ustedes descargar. En primer lugar, tenemos Dead Road to Canada. Que ahí lo tienen. Es un juego un poco pixel art. Por si lo quieren descargar, tenemos también este que es el Picacana 2. Que este no estoy seguro. Bueno, creo que todos van a necesitar archivos de datos. Este sí necesita archivos de datos. Se los corroboro. Lo intenté instalar. Pero al parecer, la APK que se necesita no está muy específica. Y no la encuentro por internet. Entonces, igual si ustedes la encuentran, pues mucha suerte. Ahí lo tienen. Este videojuego se llama Pekacana 2. Y por último, tenemos este que se llama Paco Forever, porteado a PlayStation Vita. Que es un videojuego muy sencillo, típico de ir al baño. En el cual, pues sí, simple y sencillamente tienes que como estacionarte, cosas así. Huir de los policías. Así que bueno, si lo quieren instalar, pues también adelante. Creo yo que este no necesita... Ah, no, no. Sí necesita carpeta de datos. También para que vean la página de salida. Porque está raro, está raro. Tampoco me parece página de salida. Pero igual, como les digo, yo les informo que ya están estos ports por ahí. Por si quieren ir a checarlos, darle una leidita. Lo portió el señor Patnos D. Y bueno, para que vayan y aprovechen. Me parece que es solo la VPK, ¿eh? Por lo que estoy viendo, no hay página de información. Entonces, va a ser solo la VPK. Entonces, aprovechen. Así que bueno, gente, no quiero hacer más largo este video. Ya dije todas las novedades que quería decir en este video. Y son más que suficientes, la verdad. Sin más ni más, cuídense mucho. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este nuevo accesorio. Y nos estamos viendo, como no, en una próxima ocasión. Cuídate mucho. Un besote y un abrazo. Adiós. Tchau. 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 Tchau.